Hola gente bonita, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a preparar un pollito en salsa roja, aquí están los ingredientes que voy a utilizar para esta receta. Aquí tengo el pollo, también aquí para cocer el pollo ahorita voy a utilizar este monojito de cilantro, también aquí tengo un poquito de hierba santa, también voy a ocupar unos jitomates, aquí tengo tres, también unos chilitos serranos, un pedacito de cebolla, también voy a ocupar unos guajillos, también de verdura voy a utilizar tres zanahorias, cuatro calabazas, también voy a utilizar unas papas, también aquí tengo un poquito de pimienta y también voy a ocupar cuatro dientitos de ajo, también tengo la sal y también aquí tengo un poco de aceite, también ya puse el agua a calentar para ir cociendo el pollo de una vez para que sea un poquito más rápido su cocción. Como pueden ver el agua ya está hirviendo, le voy a agregar el pollito. También aquí le voy a agregar el cilantro para que le vaya dando sabor y también aquí la hoja de hierba santa. También aquí le voy a agregar un pedacito de cebolla y le voy a agregar la sal. Ahora lo voy a volver a tapar y que se cosa muy bien el pollito. También de este lado ya voy a agregar aquí los chiles en esta estrellita para que se vayan cociendo también. Voy a poner los jitomates, también le voy a poner los chilitos serranos. Lo voy a poner aquí al lado para que también se vaya cociendo de una vez. Pues en lo que se va cociendo el pollito y los chilitos y los jitomates voy a empezar a picar a la verdura. Voy a empezar primero con los sabores. Voy a empezar a picar. Ahorita como amaneció un poco loco en el tiempo entonces se nos ocupó un rico caldito de salsa roja. Ya que en estos días ya está haciendo mucho calor pero el día de hoy amaneció con mucho viento y con mucha lluvia. Entonces pues también les quise compartir la receta de cómo fue lo que preparamos aquí en el rato. Est트. Acabamos. Aquí ya estoy empezando a cortar las calabacitas Ya terminé también de cortar las zanahorias Y aquí por último voy a empezar a pelar también las papas y aquí ya está Aquí también ya estoy empezando a picar la papa y aquí ya está y aquí ya está Pues miren como pueden ver el pollito ya se coció muy bien ya lo voy a retirar de la lumbre También aquí miren ya puse mi cazuela de barro para que se vaya calentando le voy a agregar un poco de aceite Aquí ya le voy a agregar la verdura también voy a agregar de una vez las calabacitas aquí también le voy a agregar un poquito de sal a la verdura Ahora lo voy a dejar a que se empiece a alcozar y aquí también como pueden ver ya están listos los jitomates y los chiles ya lo voy a retirar de la lumbre lo voy a dejar de enfriar tantito y después lo voy a llevar a licuar Pues mientras en lo que está la verdura voy a empezar a moler los jitomates y el chile Aquí lo voy a moler con el mismo caldito de pollito de su cocción para que le den más sabor a nuestro camino Aquí también voy a agregar otro randito de cilantro También aquí tengo la cebolla también aquí están los cuatro militos de ajo y la pimienta que voy a agregar de una vez y ahora sí lo voy a moler todo junto Pues miren la verdura ya todo ya le voy a agregar la salsa Voy a agregar el vaso con el mismo caldito del pollo Aquí también ya le voy a agregar el pollo Le voy a agregar otro poquitito de sal A sales al gusto de cada quien Ahora lo voy a dejar a que hierva muy bien y ya después lo voy a retirar Pues miren ahora sí el pollito ya se coció muy bien ya quedó listo Ahora sí ya lo voy a retirar de la lumbre Pues aquí ya me estoy sirviendo para probar a ver qué tal me quedó Aquí también de este lado ya estoy calentando también unas copillas para poder acompañar mi comida ¡Gracias! 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 Pues la verdad me quedó muy bueno este pollito espero que les haya gustado mucho este video y que lo preparen en sus casitas es una receta que queda muy buena y es muy fácil de preparar espero que les haya gustado les agradezco mucho por haberme acompañado en este video y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!